Música Esta feria que tiene el fin de hacer una degustación por los distintos pueblos de nuestro Chile a mi me correspondió como grupo curso junto con mis apoderadas, mis niños nos correspondió el pueblo que es tu y hicimos acá presentamos algunos productos algunos productos y lo hicimos muy bien bastante bien, un buen trabajo de equipo cocinamos, lo pasamos bien nos divertimos y además de eso los niños pudieron también participar de un acto que fue muy bueno muy bonito y muy también significativo para ellas el recordatorio a nuestras mujeres ancestrales como las machis que han conservado la tradición hasta el día de hoy en sus ceremonias en sus rogativas y es una historia también rica en leyendas en tradiciones que nos han legado hasta el día de hoy principalmente cierto conservando un poco la espiritualidad quizás es eso lo más importante el registro de identidad que nos han dejado y las vivencias que hasta el día de hoy tenemos una gastronomía muy rica en el pueblo mapuche los porotos con mote el cocho el ulpo la... el ulpo con chicha de manzana la miel las plantas sobre todo la medicina mapuche que no solamente era para para combatir enfermedades sino también como como el árbol del canelo una suerte derrogativa para combatir los malos espíritus generar buenas vibras hacer ceremonias derrogativas quizás eso es lo importante de rescatar es el el patrimonio viviente de la humanidad que hasta el día de hoy conservamos en el pueblo mapuche claro los mensajes para que todos los apoderados participen y colaboren con las actividades que tienen nuestros alumnos dentro del colegio y también para que puedan integrarse hacer una inclusión con los niños a base y para tener más conocimiento sobre sobre nuestros ancestros o sea que los niños se incluyan y sepan la historia de nuestro Chile que que eran los mapuche se trataron de cosas muy bonitas de todos los pueblos originarios como en Chile como varios ejemplos las aymaras los mapuche y mucho más y pero en mi opinión esto fue muy divertido y además hubo cosas bien pero bien 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 entretenidas le mando el saludo a mi profesora Verónica Rojo Martínez y a mis compañeros especialmente a mis mejores amigos Luis hice ahí y a todos los de mi curso yo desde la base o sea de los profesores con respecto a poder instaurar y ligar un poco nuestro pueblo originario con la familia entonces nació esta actividad de parte de los profesores lo plantearon así como una actividad netamente de rescatando nuestras raíces en familia entonces de ahí empezó a nacer toda una serie de ideas de hacer stand de comida típica de nuestro pueblo originario de realizar un acto se conjugó también lo que es el tema musical el tema artístico y de ahí fue naciendo un lindo espectáculo para la comunidad educativa en general porque esto fue abierto hacia los apoderados también